Regresamos aquí en Tetras en nuestro décimo aniversario. Este programa inició en 2009. Y bueno, antes de cerrar el... Bueno, antes de entrar al tema de la evasión fiscal, dos mensajes que nos llegan. Uno de Rosa y Cérez Zabaleta, donde me dice que también son asesinos y represores los presidentes de izquierda y nombra a Nicolás Maduro y Daniel Ortega de Nicaragua. Yo le diría a Rosa y Cérez Zabaleta que la diferencia está que mientras los medios internacionales llaman a asesinos y represores a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega, esos mismos medios no tocan ni con el pétalo de una rosa al represor y asesino Lenín Moreno. Eso es justamente lo que estamos señalando. La hipocresía de los grandes medios. Como si un muerto de Venezuela o de Nicaragua contara más que un muerto de Ecuador. Eso es justamente lo que... Como justifican y han justificado la guerra de Calderón y los crímenes de Peña Nieto. Exacto. A los crímenes en México. Que son de lesa humanidad. Sí, porque de ahí también meteríamos señora Rosa y Cérez Zabaleta a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto. ¿No? Sí. Oye, esa señora Rosa y Cérez Zabaleta me gustaría conocerla. Hay que solicitar. Porque... Te voy a pasar su número. Es una... Monitorea el radio UAC todo el día, ¿verdad? Te voy a pasar su número. Y el otro mensaje del auditorio de Ciudad de México nos dice la represión en Ecuador va con todo lo que suene a Rafael Correa. Por ejemplo, han detenido a Gabriela Riva de Neira o a Paola Pavón. Los dirigentes de la CONAE se entienden mejor con Lenin que con Rafael. Siempre ha sido así. Efectivamente está CONAE que agrupa a los indígenas en Ecuador. Así es. No tuvieron una relación terza con Rafael Correa. Por eso es que es absurdo que le echen la culpa a Rafael Correa cuando en realidad son organizaciones que se enfrentaron ahí. Y finalmente Lisbeth Muñoz del Facebook de Radio UAC nos dice la resistencia del pueblo de Cador es un ejemplo de resistencia y dignidad. Sí. Yo quisiera también señalar por otro lado que estas opiniones controvertidas e incluso en cierta medida contrarias a ciertas ideologías que tenemos relativas por ejemplo a lo que acontece en Venezuela relativas a lo que acontece en otras partes del mundo indudablemente son noticias o esa información que nos están dadas por los medios masivos. Y entonces aquí lo que me preguntaría es quién está atrás de los medios masivos. ¿Quién controla los medios masivos? Estos medios masivos que nos parecen genéricos y que nos parecen pulcros en realidad están representando cada uno de ellos intereses diferentes algunos tal vez más cercanos a nuestra perspectiva otros más lejanos pero al fin y al cabo hay intereses. En este sentido pues cualquier cosa que advirtamos en la medida en que no estemos en el lugar de los hechos siempre significará algo que sabemos mediado mediado por alguien mediado por un sistema mediado por un recurso mediado por unas personas etcétera de forma que cuando estamos hablando de lo que estemos hablando siempre estamos hablando de las opiniones de otros. Exacto. Bueno, pues el tema de elevación fiscal Fundar es una organización muy seria yo mucho tiempo me suscribí a una lista de distribución cuando todavía lo hacían por correo electrónico hace cuatro años en el 2015 inició un juicio que acaba de terminar cuatro años después en donde Fundar básicamente le estaba solicitando al SAT ¿no? Información sobre las condonaciones y las cancelaciones de impuestos. Bueno, pues Fundar finalmente gana el juicio y el nuevo gobierno hay que ver que esto no es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiso dar la información no, era un mandato judicial de algo que se solicitó desde la época de Enrique Peña Nieto y lo que pedía Fundar era que nos explicaran a los mexicanos quiénes son las personas que no pagan impuestos porque reciben una cancelación o reciben una condonación con nombre y apellido y lo que hace Fundar y yo los invito al público simplemente a que verifiquen aquí tengo una lista de las cancelaciones y aquí tengo una lista de las condonaciones son dos archivos hay varios archivos de Excel en donde uno puede descargar el archivo y lo que podemos encontrar es el año es el tipo de persona si es física o moral encontramos su RFC el nombre del contribuyente el monto cancelado o condonado y el motivo legal para haber hecho esa condonación ¿no está por aquí Gonzalo? está Gonzalo Guajardo los ordené de mayor a menor y la sorpresa es nuestro compañero solo doy dos datos que son esenciales las cancelaciones entre 2007 y 2015 son del orden de 570 mil millones de pesos repito 570 mil millones de pesos a eso tenemos que sumar las condonaciones que son del orden de 170 mil millones de pesos ya casi vamos en 800 mil pero a eso tenemos que agregar todavía otros 274 mil millones de pesos que no se ha dado la información porque los nombres las personas involucradas solicitaron un amparo si sumamos la cantidad es impresionante es 1.3 billones billones de pesos entre 2007 y 2019 es decir y si hacemos el ejercicio de dividir eso sexenios Calderón y Peña Nieto sexenios de Calderón y de Peña Nieto nada más en Calderón y Peña Nieto bueno pues le estuvieron quitando al gobierno ni más ni menos que 170 mil millones de pesos cada año ahora ¿qué se puede comprar con 170 mil millones de pesos? pues miren el presupuesto para salud pública el año próximo va a ser de 129 mil millones de pesos es decir este dinero no pagado al fisco podría permitir el aumento al doble del presupuesto en salud y ahora que estamos en varias universidades en crisis afortunadamente todavía no y esperemos que no la Universidad Autónoma de Querétaro tan es así que comentamos el paro de la contu pues resulta ser que el presupuesto para las instituciones de educación superior en el 2020 son 130 mil millones de pesos entonces a mí me gustaría que toda la gente que se escandaliza por la falta de medicinas en el seguro social o por la falta de presupuesto adecuado en las universidades públicas lo primero que tendría que hacer es exigir a estas personas que no pagan impuestos que los paguen porque tranquilamente de estos 170 mil millones de pesos si los dividimos en dos podríamos aumentar el gasto a las universidades públicas en 80 mil millones de pesos y podríamos aumentar el gasto en salud pública otros 80 mil millones de pesos se sienten ofendidos por esta situación por haber exhibido sus nombres por sus nombres y además Calderón dice que no tenía conocimiento de estas cancelaciones y de estas condonaciones pues que gobernó que gobernó oye habría que ver la ley porque parece ser que para depende del mecanismo que usaste cancelación condonación tal artículo de la ley fiscal hay varias que tenían que tener la venia del presidente de la república ahora que Calderón a lo mejor no lo sé no lo conozco anduviera en la jarra si fue de mañana es torpeza pero si fue de la tarde es alcohol estaba distraído posiblemente señor Calderón da tanta risa que no estuviera enterado a ver señor Calderón si nos está escuchando que es habitual en tetras señor Calderón no estamos hablando de tres pesos no ni de cinco ni de su dinero señor Calderón estamos hablando de 170 mil millones de pesos cada año durante su sexenio del erario público Peña Nieto es cínico no sabe la magnitud de entre cinco y uno menos va a saber la magnitud de miles de millones de pesos exacto y mire Rosa Isela Zabaleta dice me gustaría que dijeran por qué a Polemsky se le perdonaron esos 16 millones de pesos mire Rosa Isela Zabaleta si usted hubiera sido una de mis alumnas en matemáticas lo primero que le enseñaría es el sentido numérico que tiene que ver con el orden de magnitud usted señala a Polemsky pero también en esta lista está Diego Fernández de Ceballos en esta lista está Claudio X. González de Kimberly Clark con cantidades superiores tres veces a la de Polemsky pero mire señora Zabaleta le voy a decir en términos matemáticos cuando uno va a buscar el ordenado de mayor a menor resulta ser que la persona más beneficiada no es Jacob Polemsky sus 16 millones de pesos son boronas con respecto al señor Jesús Manuel Ornelas Herrera el que dejó de pagar 15 mil millones de pesos 15 mil millones de pesos señora Zabaleta es mucho más que 16 y resulta ser que este señor Jesús Manuel Ornelas Herrera no existe es alguien ficticio con un supuesto negocio en Baja California que se vio beneficiado y luego también nos escribe Pueblito Gómez parece ser que la señora Zabaleta tiene alguna relación con el PRIAN dice a ver ¿por qué la señora Zabaleta no menciona la impunidad y la corrupción de los gobiernos del PRIAN la estela de misera y de violencia que dejaron esos gobiernos además de la condonación de impuestos a los más ricos de México tiene el derecho de expresarse pero que eso no sabe que hay más gente que tenemos otra idea dice es más Pueblito reta un debate a la señora Zabaleta si es que existe la señora si es que no es un seudón pero en términos numéricos eso es verdaderamente sorprendente las cancelaciones van del orden de 7 mil millones 4 mil millones 3 mil millones esta universidad vive a ver da nosotros cinco nombres de personas ahí solo les digo la universidad vive esta universidad se mantiene con 3 mil millones de pesos al año es lo que necesita para funcionar bueno pues está Creaciones Valeria Sociedad Anónima 7 mil millones Textiles Sanford 4 mil 800 millones Exportadora a Jalpan 4 mil 400 millones Transportes Aéreos Ejecutivos Sociedad Anónima 4 mil millones NLG Jeans de Tehuacán 3 mil 800 millones TAG IT de México 3 mil 600 millones Maquilas Unidas de Tecamachalco 3 mil 600 millones pero fíjate yo señalé otra cosa y le diría a la señora Zabaleta que si está escandalizada de los 16 millones de Polemsky que se los condonó Felipe Calderón y que el responsable es Felipe Calderón a mí a mí me sorprende esto resulta ser que en condonaciones aparece por ejemplo Halliburton de México la empresa de los Bush norteamericana a la que se le condonaron más de mil 100 millones de pesos pero además aparecen otras empresas del sector petrolero todas tejanas como Central American Dwelling con 600 800 millones de pesos Península Dwelling LLC 700 millones de pesos Navors Dwelling International 700 millones de pesos está el señor por ejemplo Cabal Peniche aquel famoso platanero que lo hicieron un banquero con 500 millones de pesos está por ejemplo Yusa de Peralta 400 millones de pesos Ford Motor Company 300 millones de pesos es decir a mí se me escandaliza estas enormes cantidades y a quienes se le han cancelado yo no entiendo por qué se le pide por ejemplo a Halliburton y se le permite que no pague impuestos pero fíjate aquí están cancelaciones y hay condonaciones pero hay personajes que no pagan el impuesto previal ay ay ¿en quién será? te das cuenta y cómo han defendido esta tendencia de lo que se le llamó la mafia del poder claro pues son los que están molestos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque ahora sí van a pagar impuestos ese pequeño grupo de empresarios son los que están metiendo desorden en el país ahora se entiende porque estaban súper acostumbrados a hacer lo que querían y sobre todo a no pagar impuestos todas estas que mencionaste al final son transnacionales yo me pregunto ¿de qué sirve la inversión extranjera si cuando llega al país aparte de ser capital golondrino como lo que ya planteaba el maestro Gonzalo aparte de eso no paga impuestos no pues bien beneficiados y aparte no por ejemplo la FOR por una hora de trabajo en Estados Unidos paga 18 dólares en México ¿cuánto paga? exacto no y el nivel de impuestos que pagan en los países europeos estas mismas compañías o las personas van del orden del 60% claro así recibes los servicios es más casi hasta podríamos entender que tú no quieras darle dinero a un gobierno corrupto porque le entregas tu dinero y se lo roban sí, sí lo puedo entender pero también es una cuestión que la infraestructura la salud la educación proviene de lo que pagamos impuestos nos escribe la señora Oropesa coincidimos con ella en el sentido de que hay que llamar pueblos originarios ya que indígenas es una construcción del Estado le agradecemos gracias a la señora Oropesa coincidimos con ella efectivamente cada vez se está utilizando más el concepto de pueblos originarios ¿alguna vez lo discutimos aquí Gonzalo? sí, sí aunque bueno yo tengo mis juicios al respecto sin embargo por ahora no me voy a meter en esto yo quiero regresar a lo que estábamos comentando relativo a que hay unos deudores o unos condonados a los que se les ha beneficiado más cuantitativamente que a otros pero esto me lleva a un gravísimo problema de conciencia incluso en referencia a quienes radican en las cárceles de México mayoritariamente no son precisamente los grandes condonados no son los ladrones los grandes deudores sino gente menor gente que se robó un bolillo gente que rompió un cristal de una de una dependencia en fin es gente repito menor en el sentido cuantitativo que podría ser incluso menor en el sentido cualitativo es decir tenemos que ver cuál es la situación en la que nos encontramos como país como para poder valorar justamente lo que a cada quien está concerniendo por ejemplo vemos en las noticias toda esta trifulca que se armó en el ecuador a propósito de la rebelión de los indígenas de ecuador contra la promulgación del decreto 883 que les prohíbe toda propiedad órale está bien entonces se meten a pelear y rompen cosas y dañan cosas bueno es diferente el tipo de daño que se hace o las causas de ese daño que se hacen al que nos provocan estos condonados o estos que simplemente no pagan impuestos y están extrayendo las riquezas de la población y las riquezas de la nación y se lo llevan entonces como es posible que valoremos de la misma manera y estoy convencido de que cada uno de los aquí presentes y de la mayor parte del auditorio tiene incluso familiares en la cárcel que están allí por una deuda de 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 cincuenta pesos de cien pesos de doscientos pesos la cuestión es que no hay conciencia social ni es el significado de los miles de millones de pesos porque no es no son suyos es un dinero del del erario y ese dinero hay que distribuirlo hay que cancelar o hay que condonar por eso digo que aunque la referencia es cuantitativa llega un momento en que es cualitativa es decir se transforma en cualidad claro y como lloró Fox cuando le quitan la pensión o sea ahí si verdad pero el con las manos en la bolsa se dé cancela condona Calderón cancela condona Peña Nieto cancela condona y sus miles de millones de pesos que quitaron al erario que hicieron estafas maestras donde están y servían para pagar su pensión y a ver de que se queja Fox y de que se queja Calderón si ellos le quitaron al estado eso nos felicita Ana Simrod por el aniversario nos dice que agradece la existencia del programa y que su pensamiento tiene voz en el programa le agradecemos a Ana miren hay un dato perdón el último dato que estabas dando cuantitativo hace rato llegó a más de un billón un billón de pesos y esto es alarmante dramático esto es como un pueblo al estilo de México tiene una serie de condonaciones y abstenciones de cobros públicos por más de un billón de pesos digo donde cabe eso es como si tú me debes 50 pesos y yo te debo 800 mil pesos y tú me dices que no te cobre los 50 pesos pero aparte hay otro dato que no está en esto que tiene que ver con dinero 8 mil empresas en México distribuyendo y vendiendo facturas falsas que equivalen también a 8 millones de facturas que equivalen a otro billón y medio de pesos de los que estás planteando Gonzalo y todavía hay empresarios Rosalba y hay empresarios que se quejan de que se quiera combatir las facturas falsas tiene que con una ley claro los panistas y los pristas no quieren que se apruebe esa ley quien esté en contra de que se combatan a las facturas falsas nos están diciendo a todos los mexicanos que ellos quieren seguir utilizando facturación falsa miren corrupción retomo lo de la señora Zabaleta que quiere seguir ordeñando los ductos retomo lo de la señora Zabaleta estoy comparando la cantidad de Polemsky contra lo de Diego Fernández de Ceballos en el municipio de Colón señora Zabaleta lo que diga Fernández de Ceballos es 56 veces lo que se le condonó a Jacob Polemsky de eso si debería estar escandalizada 900 millones de pesos todo el dinero que no pagaron los empresarios se lo quitaron a Pemex aquí tengo el pago de impuestos de Pemex donde Pemex llegó a pagar hasta el 100% de impuestos vamos a seguir tocando el tema se nos acabó el tiempo agradecemos sus comentarios nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Tetras hasta luego